Saludarle a todos los hermosos humanos de la región Puno, también igual a los hinchas del Club Alcón Subarte, a toda la gente que es obligada al hermoso Club Alcón Subarte, a los asociados que están presentes, y bueno, también decirles que estamos viviendo un momento difícil, nadie es ajeno a eso, lo cual pues ha imposibilitado a que nosotros estemos allá presentes, ¿no? Hemos viajado ya en tres oportunidades, ya se han avanzado varias cosas, pero sin embargo, el día de hoy se nos ha imposibilitado, estamos en el hoy, y bueno, esto es complicado, lógicamente todo lo que está pasando en nuestro país, y la pena, también la pena, porque complica muchas cosas. Sí, mucho de esto, solamente pasaba a decirles que mi nombre es Máximo Illa, y ahora soy cusqueño de nacimiento, soy empresario del rubro del transporte, de los gimnasios, tengo una empresa de corredores seguros, y bueno, nosotros nos dedicamos bastante al fútbol también, y como le había dicho, al rubro del deporte, porque también tengo una cadena de gimnasios, también soy distribuidor de suplementos de nutrición, el cual nos permite ayudar a muchos deportistas de varios rubros, no solamente del fútbol, también está el atletismo, los gimnasios y todo ello, nosotros estamos muy ligados al deporte en sí, y bueno, pues la razón por la cual estamos ahora dispuestos a invertir en fútbol es porque nos encanta, nos gusta, es nuestra pasión, y tenemos la gran suerte de haber subido a este club tan grande como es el Cienciano de Cusco, a primera división, estamos desde el año 2013 trabajando, y bueno, pues hemos logrado muchas cosas, una de nuestras actividades que hemos hecho en esta experiencia es haberlo traído a Ronaldinho, a un evento de presentación, allá acá en el Estadio Garcilaso del Cusco, el Garcilaso se llenó totalmente, y estuvo toda la prensa internacional cubriendo este evento, el cual seguramente también nuestros hermanos de la región de Puno, algunos habrán estado presentes y habrán visto, tenemos gran experiencia en armar eventos de esta magnitud, también tuvimos al River de Argentina, al equipo que definió la final en el año 2003 con Cienciano de Cusco en Arequipa, también el cual fue un lleno total, bastante vistoso, la verdad de que nos da mucha satisfacción haber hecho estas actividades para el bien de nuestro equipo y ni qué decir, en nuestro corto trabajo hemos trabajado bastantes menores, el cual el año pasado tenemos grandes logros, no hemos solamente quedado segundo lugar en dos categorías, que es sub-13 y sub-16, todas las categorías en nuestra región, nos las llevamos adelante y un título nacional en dos mil quince. En nuestro trabajo con Reserva hemos quedado subcampeón en nuestra región, bueno pues han podido ver el año pasado bastante trabajo y bueno, también igual en menores, o en Reserva tenemos a Denzel Caña, que está en la selección, arquero titular de la selección, principalmente, Sharif Ramírez que es constantemente también convocado, y otros chicos que también llegan así constantemente a la selección, tenemos ya buen trabajo en menores, también le tendría que decir en el grupo empresarial, me acompaña el señor Marco Mateus, dedicado al rubro inmobiliario y también al rubro educativo, también tenemos a nuestro hermano Freddy Meneses, que es, que radica acá en Cusco, pero que es de raíces de Puno, él es representante y bueno, pues es dedicado al rubro de los eventos culturales, es representante de los JARCAS a nivel nacional y a nivel internacional, y también de Bajón y otros artistas. Tenemos un buen grupo de trabajo que respalda nuestro trabajo y eso sí tengo que aclararles, de que el dinero es nuestro, no es un inversionista ni nada de ello, nosotros somos los representantes que vamos a estar a cargo del club Alfonso Ugarte y vamos a trabajar para llegar a primera porque ya tenemos la experiencia y las relaciones que debemos de tener con distintos jugadores de bastante trayectoria, el cual nos ha permitido también subir a primera y igual también tenemos bastantes relaciones con amigos que han trabajado en el rubro como técnicos, ¿no? Un comando técnico, la mayoría de ellos trabajados con argentinos, ¿no? Sabemos muy bien que los argentinos se acoplan más a la altura, tienen un mejor carácter en el campo y también igual nuestros jugadores, perciben mejor a los argentinos. Eso te lo puedo decir por experiencia porque, bueno, pues nosotros sí hemos trabajado con clubes serios y tenemos la experiencia y, aparte de ello, siempre estamos verificando nuestra inversión. Nosotros no somos trabajadores de nadie ni representantes, ¿no? Verificamos nuestra inversión porque cuidamos y nos cuesta a nosotros y, en tal sentido, también vemos o exigimos resultados para que así esto se llegue al objetivo. Es como cuando, bueno, pues tú quieres lograr algo, lo tienes que seguir de cerca. En cambio, cuando no estás de cerca, no ves, pues, realmente los resultados y eso te puede fallar. Es bastante engañoso tener algún representante y que uno mismo no esté ahí. Entonces, en tal sentido, yo le digo, el mayor compromiso de nuestra parte lo va a ver. Hay seriedad en nuestro grupo. Lo pueden ver que nosotros somos empresarios, manejamos empresas y, aparte de ello, también nos dedicamos al fútbol. En el Club Cinciano tenemos también personas serias que nos han acompañado, como es el señor Sergio Herudeña, que también tiene sus diversas empresas. También estuve el señor Juden Alfarfán. Es dedicado a los centros comerciales inversionistas de gran nivel que seriamente han trabajado con nosotros igual. En tal sentido, le puedo decir que el Club Alfons Jugar o los asociados se pueden sentir tranquilos de nuestra inversión y se pueden sentir tranquilos de nuestra seriedad, de nuestra representación. La verdad es que sí agrada que haya inversionistas de otros países que puedan llegar a nuestro país. Pero muchas veces, por X circunstancias, se pueden desanimar o algo puede pasar y nos dejan al aire como nos han dejado en muchas veces. Y bueno, pues ni qué decir, ¿no? De que muchos, cuando vienen de afuera, lo único que nos hacen es el engaño a muchachos, ¿no? Nos engañan, nos prometen y después cuando se van no hay a quién reclamar ni a quién decirle nada. En este caso, nosotros sí estamos identificados y tenemos empresas para que acá nos espalden. Aparte de ello, yo más o menos he entendido que esta Junta Directiva se va a recomponer, prácticamente van a entrar algunos al grupo del que lo va a dirigir y pierdan cuidado, que nosotros también somos muy amplios para poder trabajar en ese sentido porque sabemos la experiencia que ustedes también tienen porque ya han manejado. Y bueno, también decirles de que, señor Chanel, si bien es cierto, yo también me he informado de que ha trabajado años, pero bueno, pues también constantemente me dice un amigo Héctor Quintanilla que también nos apoya, nos asesora en algunos temas, de que sí lo conoce y sí lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, la verdad de que yo no voy a hablar mal de nadie, solamente desearle éxitos a las personas que se hagan cargo del club y bueno, pues en el caso de que nosotros seamos los que vamos a dirigir este club, lo vamos a hacer con la seriedad de vida, con la responsabilidad de vida, porque así manejamos nuestras empresas y así también nos gusta manejar los retos que nosotros tenemos y así lo hemos manejado el club cinciano. Si nosotros queremos subir o hacernos cargo del club Alfonso Ugarte, a corto tiempo es porque ya conocemos prácticamente cómo se maneja. Vamos a traer jugadores argentinos que se adaptan a la altura y tenemos también jugadores que vamos a acoger peruanos que son de los mejores, porque no todos se manejan de la mejor forma. Yo saludo, si es que, por ejemplo, esté Coqui Molina ya con ellos, si es que ganaran ellos, saludo su grado de amistad a todo ello, pero él ha sido capitán del club cinciano en el ascenso que nosotros hemos subido y ha estado tres años con nosotros, el cual yo le diría creo que las mayores oportunidades de tenerlo en Alfonso Ugarte nosotros la tenemos. Y compartimos también, así como ha dicho, hay varios jugadores que como es de repente técnicos que están ahí en el medio, que constantemente igual nos llaman a nosotros y yo mejor me reservaría por temas de seguridad, de que bueno, pues no lanzar los nombres que ellos están especulando, porque si adquieres algún grado de compromiso, tiene que ser con documentos. En tal sentido, yo le daría el pase a uno de mis asociados o uno de mis socios o parte del grupo empresarial, como es el doctor Marco Mateus, que también maneja bastante y hemos manejado acá en el Cusco junto con él la dirección del club cinciano. Gracias. Gracias señor Miguel, me gustaría darle pase a Marco Mateus. Adelante señor Marco Mateus. Muy buenos días, doctor Miguel Ángel Vargas. Muy buenos días a todos los presentes. Mil disculpas de no poder estar presentes físicamente en la ciudad de Puno, ya hemos estado en dos oportunidades y ya saben las razones por las cuales no hemos estado físicamente. Pero bueno, hay que hacer algunas aclaraciones con respecto a la exposición que han hecho o han tenido en la propuesta del señor Hassan. Gracias. Nosotros hemos trabajado desde el 2013 en el club cienciano, juntamente con Máximo Guilla, Edi Cuellar y otros empresarios cusqueños. El fines del 2015 llega Sergio Lueña de Lima y nosotros nos unimos a su gestión para llevar a cienciano a primera división. Ya nos encontrábamos en Liga 2, el club cienciano, a punto de desaparecerlo, con una deuda millonaria que superaba los 25 millones. En ese sentido, hemos trabajado y en 2019 hemos logrado el ascenso a la Liga 1. Hemos estado cuatro años en Liga 2 y hemos visto de cerca cómo se logran los ascensos. Por ejemplo, el cantolado del 2016 asciende con inversión local, con inversión del señor Mandriotti en Callao, en Lima. No ha sido necesaria una inversión extranjera. Posteriormente, en 2017, el Sport Boys del Callao, un inversionista también del Callao, compitiendo con un millonario que ha sido el que es César Acuña, de la César Vallejo. Y ascendió el Sport Boys del Callao con inversión local. Entonces, el año pasado asciende el señor Granilla con Cusco FC, con inversión también cusqueña, pero ellos tenían el presupuesto de Liga 1, porque ellos iban a participar en Liga 1. Entonces, su presupuesto era mayor, y cuando lo descienden, se vieron obligados a jugar la Liga 2 con jugadores de Liga 1 y con un presupuesto amplio. El Deportivo Garcilaso logra un ascenso con inversión cusqueña del señor Catunta, al cual nosotros le hemos apoyado, asesorado, desde el año 2016 todavía. Y hemos hablado con empresarios como Roger Quintanilla, el señor Alcacuzzi y otros. Nosotros somos un equipo de trabajo que no solo acá existen empresarios, abogados, contadores, también tenemos gerentes deportivos, representantes de jugadores, y una serie de profesionales que nos han ayudado a nosotros a lograr el éxito que ya tenemos. Uno de nuestros, de nuestro estado de profesionales es el señor Héctor Quintanilla. Él ha asesorado al director técnico del Grau y le ha incluso facilitado jugadores en préstamo. No es que nosotros hayamos hablado con el señor Arturo Río, como dice el señor Rojas, sino que dentro de nuestro estado de profesionales hay gente que lo integra y gente que ha venido asesorando a otros clubes, como el Grau, pero a nivel deportivo, así como a Zuliana también a través de su técnico. Nosotros hemos tenido comandos técnicos en el Club Cienciano, en su mayoría argentino, como el técnico Óscar Ibáñez, con el cual casi logramos el ascenso. Vino con Pajuelo. También vino en Checho Ibarra, estuvo con nosotros Petróleo García, Gustavo Roberano, y logramos el ascenso con un técnico argentino, Marcelo Grioni. Entonces, conocemos de cerca cuáles son los precios, cuáles son los costos con los que se manejan. Y nosotros no mentimos. Decimos la verdad, porque nosotros hemos respondido cuando nos han querido sorprender, indicando que un comando técnico cuesta 15 mil dólares o 20 mil dólares para Liga 2, lo cual es totalmente falso. Nosotros hemos manejado comandos técnicos de 6 mil dólares, 7 mil dólares, 8 mil dólares. Entonces, nos quieren duplicar los precios. Es por eso que nosotros hemos reclamado. También, nosotros hemos organizado eventos de talla internacional, como lo ha mencionado el doctor Illa. Ronaldinho ha llegado a Cusco y ha congregado cantidad de espectadores y ha convocado la presencia de marcas internacionales y nacionales como sponsors. Nosotros trabajamos con Neo Athletic, con Arias, y con una gran cantidad de empresas como Caja Huancayo, Caja Cusco, y tenemos llegada a muchos empresarios a nivel nacional e internacional. Entonces, nosotros no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Y si es que algo pasa en el Alfonso Ugarte, nosotros somos profesionales, tenemos una colegiatura en el Colegio de Abogados y nos pueden reclamar y presentar su queja ante el Colegio de Abogados porque nosotros podríamos haberles engañado. No estamos nosotros en Europa o en Rusia, donde no nos puedan ubicar y donde no nos puedan hallar en caso pase algo con Alfonso Ugarte. Somos empresarios cusqueños, estamos aliándonos con empresarios cuneños para hacer un consorcio Cusco Puno de tal manera que podamos llevarlo al Alfonso Ugarte a la Liga 1. Dentro de la lista está Freddy Meneses, que es cuneño, nacido en Puno, que es un empresario cuneño que triunfa en Cusco. Y él ya se ha comprometido a hacer un importante aporte económico con un concierto internacional. Tenemos el aporte directo de nuestras empresas. Mi persona se dedica al rubro inmobiliario, tengo inversiones en terrenos, propiedades y en el sector educativo con Jaque Mateo. que ya tiene tres campeones sudamericanos. Entonces, nosotros somos profesionales serios, empresarios serios, que ya hemos demostrado un trabajo, ya hemos demostrado un éxito. Cienciano es nuestro mejor logro y ahora Cienciano juega en Copa Sudamericana, en torneo internacional. Deportivo Garcilaso, hemos ayudado, hemos asesorado, hemos apoyado en lo que hemos podido dotarle porque necesitábamos un clásico cusqueño. Y ahora lo vamos a gozar en este año, ese clásico cusqueño. También vamos a apoyar al Cusco FC, desde luego. Nuestra tendencia es apoyar equipos de altura como Ayacucho, Huancayo, Tarma, ahora Puno, Binacional, Melgar de Arequipa, porque estamos soportando la corrupción de los países, de las ciudades de Lima. La Alianza de Lagún Cristal realmente hacen pues un grupo en el cual ellos se apoyan y logran torneos internacionales como Copa Libertadores y después dan pena en esos torneos. Pues nosotros lo que queremos es que clubes de altura puedan representar al Perú a nivel internacional en Copa Libertadores y Copa Sudamericana y hacer un mejor desempeño a nivel nacional e internacional. Por eso estamos apostando por el Fonso Garte de Cuno, pero con verdad. Con respecto al señor Channel, él siempre se entrevista con Héctor Quintanilla y le ofrece jugadores, el señor Channel, para que sus jugadores puedan estar en diferentes equipos, o en el Deportivo Arcelazo, o en Cienciano, o en otros clubes. Yo he hablado con el señor Héctor Quintanilla y él me ha comentado eso. Le pide asesoría en proyectos deportivos. Entonces, también tengo entendido que ha trabajado en el Sport Victoria de Ica y ese equipo ya no existe. no está jugando. Entonces, nosotros tenemos las cosas claras, tenemos los documentos, si ustedes nos piden acreditar con pruebas lo que estamos diciendo, lo vamos a acreditar ante los socios activos, ante el Consejo Directivo, porque nosotros no mentimos, no sorprendemos. Y si algo pasa con el Fonso Garte, tenemos una colegiatura que nos avala en el Colegio de Abogados de Cusco, tenemos un domicilio conocido en Cusco, tenemos empresas en Cusco y vamos a dar la cara. Nosotros, como dueños de nuestra inversión, vamos a estar presentes en Puno y vamos a dar la cara porque va a estar nuestro dinero invertido en el Fonso Garte. Y nosotros no vamos a trabajar solos, vamos a convocar a los de la Junta Directiva actual, a los de la Junta Directiva anterior, porque ellos ya tienen experiencia, ya conocen el medio y podemos hacer una alianza estratégica. Podemos trabajar con el señor Chan, con el señor Rojas, con el señor Kazán, no tenemos ningún problema de hacer un solo grupo para añadir el Fonso Garte a la Liga 1. No hay ningún problema por nuestra parte, así hemos trabajado en Cienciano, así también hemos pedido que trabajen en el Deportivo Garcilaso y en otras instituciones. Así que muchas gracias por vuestra atención, un fuerte abrazo a todos y espero nos puedan dar la confianza para tomar las riendas del Alfonso Garte de Puno y a fin de año podamos celebrar el ascenso a la Liga 1 del Alfonso Garte. Muchas gracias.